El 25 de noviembre, un domingo por la tarde, Roberto Martínez levantó Jesús González. La febrera se la hurle, la febrera se la hurle. La febrera se la hurle, la febrera se la hurle. Como las tres de la tarde hubo una chiva culpada, se movió en su caballo para ver si la bajaba. Se movió en su caballo, fue mucho gusto y placer. Pero no se imaginaba lo que le iba a suceder, que González ahí andaba y no lo podía ver. Comenzaron a brincar sin querer. La chiva bajara. Él fue hombre de valor y buen caballero montaban, no más que cuando él brincaba la chiva la levantaba. Cuando sale el barco, el cabra estoy, se la lleva un amigo. Roberto de su caballo le pintaba enfurecido, no creí que tú eras hombre, no creí que eras dormido. Roberto de su caballo, no creí que tú eras dormido. Roberto de su caballo, ya la cantina me olvidó. Roberto de su caballo, ya la cantina me olvidó. Roberto de su caballo, ya la cantina me olvidó. Donde se metía amagando a los presentes un día a la policía. Adiós todos mis amigos con dolor en el corazón. Adiós todos mis amigos con dolor en el corazón. Adiós todos mis amigos con dolor en el corazón. Adiós todos mis amigos con dolor en el corazón. Valente le contestó Me quedé desconprendiente Al cabo si eres mayor Yo también soy su teniente Al cabo si eres mayor Yo también soy su teniente Al cabo si eres mayor Yo también soy su teniente Al cabo si eres mayor Yo también soy su teniente Al cabo si eres mayor Yo también soy mayor Yo también soy mayor